pues qué tal sabanduchis gamer yo soy dracon y me acompaña en este rincón del gamer mi queridísimo poder latino como estás poder latino qué tal sabanda ay wey perdón aquí andamos una vez más este desvelados ya son casi las 5 de la mañana hemos estado grabando toda la noche así que pues bueno estamos aguantando como pinches warriors pues saludos a todos pues bueno yo soy poder latino pues bienvenidos pues vale pues vamos a hablar en este rincón nuestras experiencias lo que opinamos sobre los remakes que hemos probado bastantes remakes últimamente y bueno vamos a hablar bueno o malo de qué opinamos nosotros sobre los remakes este es el rincón del gamer chavos y aquí iniciamos pues bien chavos vamos a hablar en este rincón del gamer vamos a hablar sobre los remakes es la época la era de los remakes podemos considerar así limitado poder latino lo consideras como la era de los remakes tú qué opinas poder la era de los remakes pues definitivamente si hemos visto mucho refrito ya mucho juego que ha sido otra vez este sacado actualizado por así nombrarlo este y por sí indiscutiblemente y eso no solamente en la industria del videojuego también lo hemos estado viendo mucho en el cine lo hemos estado viendo mucho en la música lo hemos estado viendo en prácticamente todo en todos lados entonces quiere decir que pues indiscutiblemente pues es la época de y pues bueno no es algo hasta el día de hoy inevitable no sé cuál sea la causa específica pero pues yo tengo dos teorías no puede ser que ya se quedaron sin cerebro sin creatividad y ya se lo está cargando la chingada como puede ser que a lo mejor y tratan de pegar a los bolsillos del punto tú tienes una frase para eso cómo le llamas a la melancolía o cómo se llama este pedo así es así que pues a los a los a los a los a los que traemos ese ese este pues ese recuerdo no que nos gustó en la infancia y ahorita ya de grandes conseguimos este pues no seguimos pero invertimos en ello tanto en videojuegos películas música etcétera 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 yo creo que por eso también influye mucho pero pues ahora sí que si es algo en específico no creo yo creo que es un el desencadenamiento de muchos factores no entre ellos pues estos que acabo de mencionar quizá hay más quizá hay más pero pues a mí yo yo siento que esos son los dos factores más más pesados hoy en día esa la 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es que aquí ya para cerrar mi querido poder una discusión tremenda a que juegos tú propondías ahorita ya que estamos en esta era que ya no yo creo que ya no la podemos quitar ya la tenemos encima ya nos está este salpicando a todos y lo digo y lo digo porque estamos hypeados por ejemplo con el juego de de este Resident Evil 4 tú ya estás en vísperas de probar juegos como Resident Evil 2 que fue un gran juegas o Resident Evil 3 y porque no este Resident Evil 4 qué juegos, dime tres tres a cinco juegos que creas tú que se merecerían un remake hoy en día, así tan simple que digas, estos remakes si me agradan y con estos remakes bueno, con estos títulos mejor dicho, me gustaría ver un remake código de verónica tiene que ser en primer lugar creo que no nos sorprende mi respuesta lo has pedido a horrores Dino Crisis, muy bien Dino Crisis es había un pinche juego pero con C, bajo la modalidad que estamos manejando, de que tienen que ser homenajeados, o sea, juegos que se ganaron que nos gustaron y que también se hayan ganado ese remake soy commander muy bien van tres y el de los soldaditos de Army Men ok, muy bien yo creo que con esos cuatro me quedaría se me viene a la mente un un de King of Fighters pero es que no pero es que no pero es que no puede ser la misma tendencia es de King of Fighters está igual que Mortal Kombat tiene ahorita el King of Fighters 15 creo que tengo es el que tengo por ahí King of Fighters 15 entonces sí, 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 sí por ahí y no quiero ahí sí no me gustaría porque es como lo está haciendo también la compañía de Netherdam haciendo como que un remake de Mortal Kombat al reiniciar la franquicia ¿no? entonces es así como que está suena también como un tipo de remake ¿no? como que ¡ay! se me acaban las ideas reiniciamos la franquicia ¿no? entonces yo también lo veo como remake entre comillas por eso te decía que King of Fighters esperamos que no caiga en ese mismo juego de ¡ay! pues reiniciamos desde el primero ¿no? desde el 96 creo que fue ¿no? y creo que también el título no se prestaría pero bueno con 94 ya no sé a lo mejor también me gustaría hay un este ¿cómo se llama? se me fue el avión había un juego en el Playstation que se llamaba Driver estaba chido también este no sé si lo llegaste a jugar o conocer estaba muy chingón a mí me gustó me gustaba un chingo porque me gustaban en esa época a mí me gustaban mucho los juegos donde tú podías conducir a mundo abierto sin tener ninguna misión tipo GTA que tú puedes seleccionar o no la misión pero tú podías ir a andar y a mí me gustaba mucho andar en las calles ahí manejando como pendejo este por eso me me gustó también ese digo también cambiando el formato de todo esto y un NBA Jam NBA Jam también ¿por qué no? ok ok muy bien pues bueno yo para concluir juegos de remake espero que también me voy a ver muy 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 obvio en el primero Splinter Cell ¿qué te parece? porque ahí sacaron un remasterizado una cosa medio fea que fue Gears of War ¿por qué no empezar desde la franquicia? porque la verdad desde la nueva generación de este de su hijo y de esta chica como que no lo jugamos porque somos fan de la franquicia pero a ciencia cierta si tú te preguntaría ¿conoces bien la historia de esta nueva generación de el hijo de Marcos Fenix de DJ el otro güey y esta chica que se me olvidó su nombre como que no ya nada más lo jugamos por el modo de juego que es guardián y duelo por equipo es el juego en línea bien entonces a mí sí me gustaría un remake ver otra vez a Dom a Marcos Fenix con una nueva un aire fresco a los locos con la nueva tecnología eso sí me gustaría ver en tercer lugar sin lugar a dudas ¿por qué no? así como probé un Mario 3D World ¿por qué no ver un Mario Bros 3? un Mario este el del un Super Mario World ¿no? que se lucía fantástico en el Super Nintendo ¿y llevo? ¿cuántos llevo? ¿tres? ¿tres? tres me gustaría también ¿por qué no? ver juegos de de box no sé o en algún momento jugué los de Rocky yo era fan de juegos de Rocky había juegos de Rocky que se llamaba Fight Night no sé si te acuerdas me gustaría ver un nuevo juego de box estaría interesante y bueno algún juego de estrategia como un Command and Conquer han salido fíjate que han salido este algunos remasterizados porque no son remakes remasterizados de los Age of Empires aumentando los pixeles para que se vean hasta en 4K pero es la misma experiencia ¿no? el mismo juego me gustaría a lo mejor un Age of Empires remake o un Age of Mythology o inclusive ¿por qué no? un Battlefield que a lo mejor me estoy saliendo de la basínica porque los Battlefield es igual como aquella continuidad hay varios la verdad es que podría mencionar varios Zino Crisis Silent Hill también se lo merece ¿por qué no? y hay varios títulos muy buenos me gustaría que ustedes que están viendo este rincón nos lo escribieran en la caja de comentarios pues es que se nos pasó alguno que sea muy bueno ¿no? entonces esos son los títulos que yo vería no sé si tenga algo más que agregar mi querido poder eso en esta de los remakes de los videojuegos la era de los remakes no pues nada más que se pongan pilas en eso que comentamos ¿no? que yo creo que sí hay que dar un estudio muy cabrón a ver ¿qué videojuego vas a sacar que respete casi casi no digo que todo casi todo para que la rompa y qué juego le vas a modificar para que la rompa que es la intención ¿no? pero pues bueno ahora sí que pilas ahí y si ya se les acabó la creatividad pues ya valieron y respetando la esencia y respetando la esencia del juego sobre todo sobre todo no la vaina que la va a hacer pero bueno ¿te parece si nos despedimos? vámonos ya la chumita pues bueno chicos esto fue el rincón del gamer estuvo conmigo mi queridísimo poder latino gracias poder latino por acompañarnos pues bueno bandita aquí estuvimos una vez más yo soy poder latino y espero les haya gustado si llegas hasta aquí haz todo lo que nos va a decir así la tiene es que ando de surdo ahorita el hombre está acá arriba y si no simple y sencillamente no sé qué haces hasta aquí mándanos todo tu hate y tus comentarios al correo cállase en el hocico arroba tuscumimentas punto com así vámonos sale pues recuerda suscribirte dale like activar la campanita de notificaciones para que puedas ver más videos como este y no nos de lag a la hora de jugar yo me despido sin más decirte que felices felices juegos bye bye y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos y y y y y y Gracias.